Los representantes de la agrupación Jayaya, Leopoldo Chuy, llegó también hasta el velorio donde estuvo presente. Leopoldo Chuy dejó claro que en el caso para buscar el reemplazo de Felipe Quispe el Maico ha dicho claramente que hoy eso nada está definido. Todavía se lo van a ver posteriormente. Le digo esto porque ya lamentablemente no falta gente malintencionada, adversarios políticos que están buscando transquiversar las cosas. Hoy ellos todavía en este momento están enfocados en darle el último adiós en este sepelio que seguro se va a dar. No lo tenemos claro, de repente debe ser el día de mañana. Pero todavía dicho claramente, este tema no está definido. Recién pasando esto se van a reunir entre los candidatos para tomar una decisión. Qué paso van a dar de aquí en adelante. Vamos a escuchar las declaraciones que dio al respecto Leopoldo Chía. Un líder que, como se conceptúa, tenemos cada 100, 200 años en el hemisferio. Estamos acompañando el dolor de la familia. Él es nuestro candidato para la gobernación. Él es nuestro líder nacional. Y esta vez en la representación de Jallaya nos ha dejado un legado. Y nosotros como Jallaya vamos a representar el corazón. Vamos a representar la conciencia. Y vamos a representar todo el trabajo y el esfuerzo que ha determinado nuestro hermano querido, el señor Felipe Quispe, a la cabeza en estas circunstancias de Jallaya, los pueblos. ¿Qué pasa con esta candidatura? En el ámbito de las circunstancias que ha sucedido, este hecho muy lamentable. Nosotros estamos acongojados en este momento. No tenemos un concepto definido de lo que va a suceder. El directorio, juntamente con nuestro candidato a la paz, nuestra candidata hermana Eva Copa, nos vamos a reunir en el transcurso de los siguientes días. Y vamos a determinar a las directrices para establecer, juntamente con el presidente de la agrupación y todo el equipo en sí, qué va a suceder. Vamos a determinar en los siguientes días la situación legal y legítima de nuestro líder, que en este momento Dios lo tiene en su seno. ¿Cuál es una gran pérdida? Una pérdida realmente irreparable, pero nos reconforta porque su lucha sigue, su lucha sigue. Él nos está dejando un gran legado, nosotros el que tenemos que seguir cumpliendo. verdaderamente es un ejemplo defensor de los más oprimidos, de los pueblos, no solamente Aymaras, Quechua y todo el pueblo en general. Estamos realmente muy afectados, pero al mismo tiempo estamos reconfortados porque tenemos que seguir con más fuerza. Adelante. Gracias. Palabras de los representantes, bueno, de la agrupación Javier de la Paz, que daban cuenta de que al momento, bueno, no tienen definido qué va a pasar con la candidatura de Felipe Quispe, el Maico, como era candidato a gobernador por la paz. Y bueno, en los próximos días anunciaba que van a llevar una reunión de esta agrupación política, para lo cual van a definir van a definir cuáles las directrices que van a seguir ya para tal vez ya tener otro candidato. Esto para la gobernación de la paz, pero antes anticipaban, bueno, que es una gran pérdida para esta agrupación, que Felipe Quispe y el Maico, bueno, han dejado de existir. Y también daba cuenta de que, bueno, en los próximos días ya ellos van a ver cómo van a poder suplir tal vez esta pérdida dentro de esta agrupación política. Este es el informe que se tiene en vivo para COTV.